Nuevo batacazo en Telecinco. Factor X se despedirá de la parrilla de la cadena antes de lo que tenía planeado. Después de cinco galas, el talent presentado por John Aramendi sufrirá una notable reducción de sus emisiones, recortando a la mitad el número de entregas previstas, según avanza YoTele, por lo que su gala final también llegará mucho antes de lo previsto. Esta drástica determinación tomada por Mediaset con la productora del formato responde, según el citado medio, a su mal funcionamiento en la parrilla, pues desde su estreno se ha quedado muy lejos de los índices de audiencia esperados previamente por la cadena. Así las galas en directo de Factor X sufrirán un importante recorte. Las emisiones del concurso se reducirán finalmente a tres en lugar de a seis, como estaba firmado y previsto antes de la gran final. La primera de ellas tendrá lugar el lunes 27 de mayo, mientras que el desenlace del programa será el día 10 de junio. A lo largo de esta edición, Lali, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanessa Martín han sido los jueces encargados de elegir en cada gala a los mejores talentos de las audiciones. Después de que cada uno forme su equipo, tendrán que defender al menos a uno de sus aspirantes en el último programa como una potencial estrella de la música. Esta temporada de Factor X se ha diferenciado a las anteriores en un pequeño detalle. En esta ocasión quedaban eliminadas las categorías de concursantes por edades y grupos, compitiendo todos contra todos sin ningún tipo de filtro. Una nueva mecánica que no ha parecido convencer al público, pues su estreno el pasado 17 de abril obtuvo menos del 8% de share, lo que obligó a la cadena a cambiar su día de emisión de cara a la segunda gala. Su promedio de audiencia hasta el momento es de un mal 7,2% y apenas medio millón de espectadores.